He visto un niño con tambor a la orilla del agua. Yo no sé si ha venido a lastimarnos con su canción al viento. Ni sé si hay forma humana de estar como él, descalzo ante la espuma. Hoy que no en balde subió la marea a hacernos responder de nuestros actos. En esta tierna alfarería, viva y frágil, en este cuerpo que es proyecto y duda, jamás afirmación. Me reconocería ahora que ya mis pasos y mi vida resuenan en lo oscuro. Pero vuelven las barcas con la aurora y vuelvo también yo nuevamente a recordarme solo, junto al mar y los huesos calizos de las sepias. De aquellos merodeos de la infancia que queda. Nada está consumado. El tambor suena y el aire gratuito da a las cosas su perfil más exacto. Quiero decir, su tenue bruma, su ávida ensoñación. Y prevalece hoy como entonces la melancolía, la soledad, lo inútil en la arena.